Hola a todos, soy Mille. Hemos viajado hasta Orlando, Florida, para entrevistar una gran influencer. Su nombre es Karobi Parada. Estamos en su casa y se está preparando. Muy pronto baja para contarnos su historia de superación. Bienvenidos a Mediapodcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. ¡Vamos allá! Ahora sí, lo que todos estábamos esperando. Con nosotros, Karobi Parada. Hola, Karobi. Muchas gracias por invitarnos a tu casa. Gracias por brindarnos esta oportunidad de saber un poquito más de tu vida. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu trayectoria en esta hermosa carrera? Bueno, gracias por tenerme. Estoy muy feliz de estar haciendo esta entrevista. Vamos a hablar un poquito de tu niñez, porque realmente, ¿tú con qué edad llegaste aquí a Orlando? Yo tenía siete años y llegué aquí con mi mamá. Siete añitos, muy pequeñita. Porque entonces, ¿tú de qué país eres? Soy de Bolivia, Santa Cruz Bolivia. ¿Bolivia? Y sí, soy de Santa Cruz Bolivia. Estos años en Orlando, o sea, realmente tu carrera y todos estos cambios los has sufrido aquí, con otra cultura, otra manera de ver la vida. Todo esto, pues, ha formado parte de este crecimiento y de esa nueva identidad y de la Karobi que tenemos hoy como influencer enseñándonos todas estas cosas. Sí, yo en verdad llegué aquí a los siete años, entonces yo soy americana. O sea, nací en Bolivia, soy boliviana, pero también soy americana. Entonces, ¿esta es la Karobi que ven ahora? Sí, soy. Comencé cuando tenía más o menos 19 o 20 años. Yo quería comenzar en el mundo de entertainment. Y como no sabía cantar, no sabía bailar, no puedo actuar, dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, me gustaba el maquillaje, entonces yo comencé a mirar youtubers y que hacían tutoriales y cosas así. Y esto era en el 2016, creo, 16 o 17. No, 16. Que yo comencé a mirar y decía, wow, estas chicas, digamos, hablan, hacen su maquillaje y todo. Y después aprendí que también vivían de esto. Entonces dije, yo lo puedo hacer. Yo estudié digital arts and design, que significa arte digital y diseño. Entonces yo sabía que yo podía hacer con las cámaras. En ese tiempo la producción de YouTube era muy intensa. No es como ahora, que todo el mundo puede usar el teléfono, cualquiera puede encender y comenzar a abrir la cámara. Entonces dije, yo puedo hacer eso. Entonces decidí hacerlo. Y mi primer video fue un video de Halloween, que aquí en Estados Unidos celebramos Halloween. Muy típico, sí. Sí. Entonces hice un video de Halloween, tomé fotos, lo posteé, recibí amor o lo que sea. Pero después mi segundo video, que creo, no sé si he contado esto antes, pero mi segundo video fue una competencia para un concurso, para que el premio es volar a... Un viaje. Un viaje a Nueva York. Y me iba a pagar el hotel, iba a ir a una fiesta con influencers. Y en este momento yo tenía como 5 o 6 mil seguidores, algo así. Pero eso era normal, porque era una peladita, tomaba fotos. Entonces había comenzado. Estas tenían ya un millón, no sé. Eran tus inicios, claro. Sí, eran mis inicios. Entonces hice el video, ¿ok? Y como te dije, que yo tenía la producción, o sea, yo tenía las luces, yo sabía de las cámaras. Y entonces posteé el video y gané. ¡Guau! Gané. ¡Qué alegría! Gané. Entonces ese fue mi segundo video. Y desde ahí yo sentí que... Fue como una puerta, una oportunidad. Sí, qué señal de Dios que mi segundo video que posteé, gané la competencia, me llevaron a Nueva York, me pagaron el hotel. Tan... Era tan raro que mi madre dijo, no, esto es mentira. Esto no es de verdad, te van a secuestrar. Ajá, te van a secuestrar. No, y no me quería dejar ir. Y tuvimos que encontrar a una amiga que vaya conmigo. Y mamá le pagó el pasaje para que vaya conmigo, para que me cuide. Porque en ese tiempo mi novio Maxo estaba, que ahora es mi comprometido. ¡Ay, tu futuro esposo! Sí, mi futuro esposo. Pero en ese tiempo era mi novio. Tenía que trabajar, mi mejor amiga tenía que trabajar, mi madre tenía que trabajar. Claro. Y le compré el pasaje y fuimos a Nueva York. Y desde ahí... Empezó tu hermosa aventura. Sí, sí. Qué bonito. No obstante, a ti esto, desde pequeña te llamaba la atención por lo que me has estado contando. Sí, siempre me gustó como Hollywood. O sea, los Kardashians, las estrellas. Pero como te dije, no, yo no puedo actuar, no puedo cantar. ¿Qué vas descartando? Sí, no puedo hacer un deporte. O sea, cero. Entonces dije, ¿cómo? Y me salió... ¿Encontraste tu habilidad en lo que ahora haces? Sí, y eso es lo que estaba diciendo, que cuando vi a los youtubers, dije, ah, bueno, yo sé hacer maquillaje, yo aprendo y aprendí y lo hice. Y se te da muy bien. O sea, ya estaba usando maquillaje, pero no hacé tanto para enseñar. Y bueno, comencé y ahora aquí estamos. Y hasta ahora. Sí. Muy bonito, muy interesante. Gracias. Bueno, ahora cuéntanos un poco de tus inicios en Plus Size. Bueno, como le dije, yo comencé con maquillaje y en ese tiempo yo era casi la mitad de la talla que soy ahora. Entonces yo no pensé que ese iba a ser mi destino. Yo solo hacía maquillaje y más bien no hacía ropa porque me daba vergüenza, no sé, mostrar mis brazos o cualquier cosa. No, me daba complejo. Entonces dije, voy a seguir con el maquillaje. Y me tardó dos años o tres años para comenzar a hacer ropa que siempre me gustó, solo que me daba vergüenza. Entonces ahí no es que quise hacerlo, sino que subí de peso y en verdad no iba a dejar que nada me detenga. Entonces hice un video y creo, sí, aquí ya me acuerdo. Hice un video de cómo posar cuando tenés, cuando sos curvy. Curvy es cuando tenés, curvy es tener como curvas, cuando tenés curvas. Entonces ese fue mi primer video en 2022, no, 2020. Y es cuando comencé a subir de peso, entonces un poquito más de peso. Y fue viral, uno o el primero o el segundo o el tercero o algo así de los videos que hice. Y dije, ok, voy a seguir con esto. Entonces para ti, en vez de sentir frustración de decir, no tengo el cuerpo perfecto, tú lo que encontraste es una oportunidad. Sí. Y yo diría que en todas partes de mi vida, cada vez que hay algo así. ¿No ves lo negativo? No veo lo negativo, más bien siempre encuentro la oportunidad de cualquier cosa. Qué bonito, eso es resiliencia. Sí, sí, resiliencia. Me parece una historia muy bonita. Entonces cuando empiezas en este proyecto de moda, de Plus Size, tú sientes como esa necesidad de transmitir a otras mujeres lo que te está pasando a ti, que quizás no lo saben gestionar emocionalmente como tú. Sí, yo creo que comenzó, como te dije, tal vez puedo ayudar a alguien como posar cuando tienes curvas. Y al mismo tiempo ni me di cuenta en ese momento, pero yo misma me estaba ayudando con mi propio self-esteem, estima de yo misma. Autoestima. Autoestima de yo misma. Y yo misma me estaba ayudando en ese momento y no me di cuenta. Y ya cuando hacías tus videos, entonces tú, ¿qué querías transmitir o qué querías, o qué consejos, o cuál era tu mayor objetivo? Lo que estaba tratando de hacer en ese momento era crear contenido. Entonces, yo ya había sido casi dos años, algo así más o menos, que ya estaba haciendo, o tres años, dos o tres años que estaba haciendo maquillaje. Y cuando hice ese video que le estaba diciendo, yo lo vi como contenido, o sea, no tenía ningún propósito en ese momento. Era solo que dije, ah, una idea de video sería cómo posar cuando tienes curvas. Y después otro momento fue cómo estilar tu cuerpo que tiene curvas. Y así comenzó. Pero, ¿contactaron contigo? ¿Cómo empezó a abrirse esa oportunidad con este tipo de moda? Mi nicho en ese momento era beauty, era maquillaje y cosas así. Entonces, cuando hice ese video por contenido, con tiempo me convertí no solo en belleza o en beauty, sino también fashion. Y fue algo así natural, que pasó en accidente y como ya me gustaba la ropa, entonces, y ya tenía curvas en ese momento. Después, con un poquito más de tiempo y reconocí que soy plus size. Plus size significa que sos la talla un poquito más que la regular. Hay la pequeña, la mediana y la grande, pero hay plus size que son extra large, que son extra grande, dos extra grandes. Entonces, en verdad, el significado de plus size es un poquito raro porque somos humanos, o sea, debería ser todo un tamaño, o sea, todos son tamaños. Pero yo, como le dije, yo no tomo nada negativo, yo... Si buscas lo positivo. Yo me identifico con la palabra ahora, pero a alguna gente no le gusta, pero... Es un proyecto muy bonito, Karovi, lo que tú nos cuentas, porque estás contribuyendo a normalizar este tema de las tallas. Entonces, debemos todos entender que cada persona, cada mujer tiene un cuerpo distinto y que esto no debe ser motivo de frustración ni de baja autoestima, sino que cada uno debemos aprender a aceptarnos como somos. Y eso es parte de tu proyecto y de tu trabajo. Yo creo que ese sería mi gol o mi meta, que normalizar, especialmente en Latinoamérica y con los latinos, normalizar que tener curvas o ser un poquito sobrepeso no necesariamente significa que no sos saludable o que no mereces amor, que no mereces ponerte ciertas ropas. Karovi, cuéntanos un poco cómo es un día en tu vida. ¿Cómo es un día de Karovi la influencer? Cuando la gente me pregunta qué es un día de Karovi, lo veo un poco extraño porque no... mis días son... todos los días son diferentes. A veces me levanto a las 10, a veces me levanto a las 12, pero como yo trabajo para yo misma, en verdad no tengo mucha rutina. Algunas cositas son rutina, pero cada día es diferente. Pero para darle un resumen o un algo de tal vez una semana de ser Karovi, me trato de levantar a las 10 o 12 más o menos a ese tiempo. Comienzo a revisar mis e-mails y comienzo a hablar con mi manager. Normalmente cuando yo me levanto, ella se está levantando porque cuando yo me levanto son o las 9 de la mañana en California o las 7. Son las 7, son las 7 de la mañana y ella se levanta temprano. Entonces me está escribiendo o si tengo algo nuevo que editar o tal vez una nueva oferta con una compañía, algo así. Ella me... normalmente me escribe temprano, especialmente los lunes. Entonces eso haría en la mañanita, comienzo a editar, a veces hago ejercicio en la mañanita, a veces en la mañanita a las 1 de la tarde. A veces cuando me levanto para mí es la mañanita, ¿ok? Pero también es porque te acuestas tarde trabajando. Sí, eso también es porque soy... me llama mi mamá un búho porque yo a veces me quedo... me puedo quedar toda la noche. Bueno, ahora que estoy más viejita no tanto, pero antes me podía estar 24 horas despierta y sin problema. Ahora me puedo... normalmente me voy a dormir como a las 3, 4 de la mañana. En los días buenos que ahorita estoy tratando es me voy a la cama a las 2 de la noche. Pero eso es porque estoy siempre trabajando. Entonces, volviendo a la pregunta, yo... todo es como bien fluido, bien flexible. Entonces a veces estoy editando, a veces estoy hablando con mi manager, a veces estoy haciendo meetings. Y durante todo ese tiempo el reloj está... Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy revisando mis notificaciones. Estoy tratando de comentar en mis videos que la gente comentó algo. Estoy... ¿Qué más hago? Normalmente en ese tiempo mi futuro esposo me trae desayuno, ordenamos algo para lunch. Y si voy a grabar, normalmente comienzo a grabar como a las 2, 3. Especialmente ahorita que cambió el tiempo aquí en Orlando. No se oscurece hasta las 7, 8 de la noche. Gracias a Dios. Entonces puedo grabar un poquito tarde, pero en los días de invierno tengo que grabar... Tengo que levantarme a las 10 o 12 y comenzar a grabar, porque si no se va la luz. Entonces, así más o menos es mi día. Todas esas cosas, pero en diferentes órdenes todos los días. Grabar, responder a los e-mails, hablar con mi manager... No hay una rutina establecida. Depende de lo que cada día te marque la agenda, ¿no? Sí. Por así decirlo. Pero ahora por lo menos me saco los fines de semana. Ya trato de no... De tener un poquito de equilibrio. ¿De equilibrio? De equilibrio con mi vida personal y mi vida de trabajo. Entonces, aunque tal vez grabe algo, es algo natural. O sea, lo que me gusta grabar en los fines de semana es que si voy a salir a un lugar, tengo mis videos que se llaman Get Dressed With Me. Entonces, ahí mientras voy a ir a la casa de la mamá de Max, o voy a ir a cenar, o lo que sea, Get Dressed With Me para hacer esto. Entonces, no lo considero tanto trabajo. Un poquito. Ay, soy este workaholic. Me gusta trabajar. Porque parece que todavía los fines de semana no descanso. También es porque cuentas con el apoyo de tu pareja, de tu futuro esposo. Sí. Y eso hace... Porque, claro, no llegas a separar tu vida personal de tu vida laboral, ¿no? Digamos que la combinas, pero no te afecta. O sea, la combinas positivamente, ¿no? Cuéntanos un poquito de... Del equilibrio. Del equilibrio. Sí. En verdad, por la mayor de los años que estuve en esto, lo que ahorita estoy haciendo creo que cinco o seis años, no tenía equilibrio. O sea, eso era el número uno. Siempre. Pero ahora, en los últimos, yo creo que dos... Después del pandemic, no es con COVID, uno... Sí, noté que la familia es importante, tomar la salud es importante. Entonces, trato de tener un poquito de equilibrio y también apagar mi teléfono. O sea, puedo... Desconectar. Desconectarme. Que lo ha hecho muy interesante que yo cuando estoy con alguien, si voy a ir a cenar o estoy con amigos o algo, yo no estoy en mi teléfono. La influencer, normalmente yo hago así. Yo posteo lo que tengo que postear, a menos que tengo que hacer algo en ese minuto, pero normalmente no, ya lo hice. O lo voy a hacer después. Entonces, yo pongo mi teléfono así y he notado que otra gente que no es influencer hacen lo que está en el teléfono. Y yo tratando de que no soy influencer así, que voy a estar en mi teléfono, lo pongo a dormir o lo cierro y ellos ahí pegados en el teléfono. Pues es una manera de separar. De separar. En ese momento separas y disfrutas de tu compañía. Ya sea tu familia, tus amistades, y te estás dando ese espacio que también es necesario, que no todo puede ser el teléfono o el trabajo. Sí, yo creo que en vez de tener días de descanso, tengo momentos. En ese sería mi equilibrio que he aprendido en los últimos años, que cuando estoy con familia, cuando estoy con Max, cuando estamos compartiendo algo, mirando una película, yo pongo mi teléfono. O sea, no lo pongo a dormir, pero lo... ¿Cómo se dice? Como lo... En modo avión. No, lo pongo... Si el teléfono es así, lo pongo como la cara abajo. Sí, lo giras para desconectar. Ajá, es como mi forma. No existes en este momento. Sí, exactamente. Entonces, yo trato de hacer cosas que me gustan, que es mirar Netflix y cosas así. Desconectar. O sea, es tu manera de descansar. Ese es tu descanso, por así decirlo. Sí. Muy bien. Me parece muy interesante porque, por el contrario, pensaríamos que al ser influencer y al estar siempre con el teléfono y tú has aprendido que por el contrario. Y hablas de momentos y es que la vida es una recopilación de momentos. O sea, realmente es así. Entonces, es muy bonito lo que nos cuentas. También quería preguntarte tu familia. Porque, claro, hay parte de tu familia, entiendo que vive en Bolivia, otra parte de tu familia sí está aquí en Orlando. Y para ellos, ¿cómo ha sido tu proceso? El verte crecer, el verte toda una influencer con muchos seguidores. Sí. ¿Ellos qué te dicen? ¿Cómo te han recibido o te han apoyado? Sí, yo creo que al comienzo fue un poco raro. Tal vez, yo diría que tal vez, no puedo decirlo así como va a sonar, pero no creían en mí, ¿verdad? Lo llamaban como, ¿qué va a hacer ella? Pero no mostraban mucho la lectura. Yo me imagino, porque yo conozco a mi familia, obviamente, me imagino que tenían preguntas o hablaron sobre qué está haciendo Karobi o qué es esto. Porque yo comencé antes de lo que es ahora. Que ahora todo el mundo sabe, cualquiera sabe que es influencer. Sabes la palabra, sabes lo que es social media. Pero en ese tiempo, cuando yo comencé, nadie sabía, mi mamá no sabía que era eso. Yo ni sabía ni cómo explicarle lo que era o lo que iba a hacer. Entonces, yo creo que al comienzo sí fue un poco... Era un poco más difícil. Sí, era extraño. Pero yo creo que ellos viéndome hacerlo y como les dije desde el comienzo, yo creo que fue señal de Dios que esto era para mí porque rapidito todo comenzó a sobresalir. Salí, comencé a recibir maquillaje, comencé a hacer videos y creo que con tiempo ya ellos comenzaron a apoyarme y a entender de lo que estaba haciendo, más o menos. Y hablando de lo de plus size, yo creo que haciendo lo que yo hago, mi familia haciendo de Latinoamérica y sabemos que en Latinoamérica no le gusta mucho la gente gordita. Yo creo que ellos han aprendido harto de mí y también creo que me admiran. El otro día mi prima me mandó un mensaje, algo así de que te admiro mucho, no sé qué. Entonces, yo creo que... Qué bonito. Sí, qué bonito. Sí, entonces ahora todos me apoyan y saben que les encanta lo que hago y todo. Entonces, yo creo que lo hallaron extraño y que es normal. También todas mis familias son abogados, ingenieros, todo es muy tradicional. Entonces, yo haciendo algo así era como tan raro y ahora todos están como felices y... Están orgullosos de ti. Y hasta me preguntan como, ¿cómo puedo hacer esto con mi hijo? ¿Cómo esto? Como ya la mayoría de mis primos y mis hermanos son mayores, ¿cómo puedo hacer esto con mi hijo? No, enséñame, quiero... Literal, tengo como tres... Sí, tres de mis hermanos ya me han preguntado ¿Cómo puedo hacer esto con mi hijo? Mi prima me ha preguntado y le ayudó a hacer un Instagram para su hijo que juega golf. Shout out to Matías. Y ella está aposteando para él porque ya entiende que en este nuevo mundo es lo que uno tiene que hacer. Sí. Tú eres muy jovencita. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. 27 años. Sí. Y como influencer, ¿cuánto lleva tu trayectoria? ¿Cuántos años? Creo que... Creo que llevo desde el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Casi... O cinco y medio, algo así. Cinco o seis años. Es que es difícil. Aún así eres pionera porque es verdad que años atrás lo de influencer ha ido cogiendo fuerza pero cuando tú empezaste... No había casi nadie. Y mucho menos en plus size. Y no había tanto en nivel mundial. En ese tiempo había... Más bien había de... Yo decía que había ya hartos. Ya estaba tarde. Yo estaba tarde. Que no es algo fácil. Porque a veces también malinterpretan la palabra influencer como coger una cámara o el móvil, decir cuatro cosas y ya soy viral. No, detrás de un influencer hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Cuéntanos un poquito. A mí me encanta cuando alguien como mi mamá o el otro día la mamá de Max o una amiga o lo que sea ve lo que es ser detrás de la cortina. No sé cómo se dice. ¿Detrás de cámaras? Detrás de cámaras. En inglés se dice behind the curtain. Detrás de la... ¿No ves cuando uno va a un...? Detrás del telón. Del telón, sí. Entonces, me encanta porque me ven... Porque cuando me ven en video o lo que sea dicen oh, enciende y ella con su personalidad. Pero cuando ves la producción, lo que toma, rehacer el video, asegurar que sonás bien, la luz, la ropa y también la personalidad y la paciencia. Porque cuando yo comencé, aunque fue mi segundo video, yo estaba ganando cero. O sea, estaba ganando likes y views, pero no estaba... Monetizando. No estaba monetizando y la gente se frustra y piensa que oh, voy a ser influencer, voy a ser rico, voy a ser esto y no. No es tan fácil. Y hay hartísima gente también que hace... Que puede ser viral o puede tener altos seguidores, pero no significa que las compañías van a sponsor. No significa que te van a pagar. Tienes que tener cierta táctica para que las compañías piensen que vas a generar dinero. En verdad, yo al comienzo ni entendía. No entendía qué tengo yo que las compañías me quieren pagar. O sea, no... Hasta ahora en verdad no entiendo. Bueno, ahora sí entiendo. Creo que entiendo un poquito porque ya ya lo... Ya tengo el máster en influencer. Pero cuando comencé y me comenzaron a pagar, yo no sabía por qué. Me imagino que ellos veían algo que yo no veía todavía. Yo creo realmente que es una mezcla y realmente es una profesión que se dice muy fácil pero no cualquiera puede ser influencer, tener unos seguidores y transmitir ejemplos o mensajes tan bonitos como el que tú transmites. Entonces tienes que sentirte muy orgullosa porque seguro, seguro que has cambiado la vida de muchas personas que les has ayudado a salir de situaciones frustrantes, de muchas decepciones y que seguro que les has ayudado a amar más su cuerpo, a aceptarse como son y a darnos cuenta que con el paso del tiempo vamos cambiando y no pasa nada. Hay que dar gracias a Dios de que seguimos vivos, de que hay muchas oportunidades, que la vida es momentos y que hay que seguir disfrutando. Eso es lo que yo siento cuando veo tus videos, cuando te escucho hablar y yo creo que es de lo que nos tenemos que nutrir y llenar de este tipo de ejemplos. Sí, más bien me agradece que usted dijo eso de los comentarios de la gente, que he cambiado la vida de la gente porque recibo un montón, un montón. Así como recibo de negativo, la gente me comenta pero también me escribe personalmente así, de ha salvado mi vida, nunca me he sentido tan bien, estoy usando, ahora me estoy poniendo el vestido, o sea, pero así que me pongo a llorar. Qué bonito, qué bonito. Y se lo muestra Max y él también, los dos llorando ahí porque la gente y siempre, no es como uno, dos, un montón, un montón. Entonces yo creo que aparte de gustarme el beauty, el fashion, también escuchar eso, o sea, te da como otro presupuesto, otro, otro motivor, es una gran motivación para ti. Motivación, que aparte de que estoy mostrando ropa, estoy mostrando cosas que me gustan, pero también estoy viendo a otra gente quererse a ellos mismos, entonces, yo creo que es lo más importante de todo, me parece muy bien que nos compartas este tema porque pueden haber unos cuantos que seguro que son pocos, o menos en cantidad, los, los mensajes destructivos de personas que no han entendido y no han comprendido la evolución que estás teniendo este tema tan importante, pero que más es la cantidad de mensajes positivos, de mensajes dándote las gracias, yo creo que eso te debe llenar y motivar a seguir adelante y a seguir haciendo este tipo de videos porque imagino que aspiras a más, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué quieres conseguir como influencer o con tu plus size o con los proyectos que tú tengas? A veces me preguntan, más bien el otro día me preguntó a mi manager cuál es el plan, ahorita todo lo tengo finalizado el plan, pero sí me gustaría, yo creo que tener una línea de ropa, pero no cualquier línea de ropa, sino ahorita estoy entrando al mundo de un poquito más high fashion, high fashion es como lo que ves en Nueva York, o sea, high fashion es lo más topo de fashion, entonces ahorita no están haciendo muchas cosas plus size con tanto tiempo, con tantas metas que hemos logrado, todavía falta, entonces me gustaría tener como una línea high fashion y también una línea más simple, pero también que la línea sea algo que no, que no sea la ropa que hay para plus size todavía, que a veces cuando es plus size todavía están haciendo los vestidos hasta aquí, están cubriendo los brazos, están haciendo cierto estilo que como cubrirse el cuerpo, como era antes, ocultar, porque siempre hubo ropa obviamente para gente gordita, porque siempre hubo gente gordita, pero no te podías vestir como está la moda, entonces con tiempo ya ha mejorado, pero todavía no tenemos, hay que trabajar más en ello, sí, entonces me gustaría porque a mí me gusta la ropa así y no me he visto como el típico plus size que había antes y que todavía existe, que tienes que el vestido largo, cubrirte los brazos, hacer esto, yo me he visto como yo quiera, mini falda, lo que yo me sienta bien me lo voy a poner. ¿Te gustaría sacar tu propia marca con una variedad para cada tipo de persona, que no se vea limitado, que por su peso tiene que estar obligado a encontrar un tipo de ropa cuando quizás quiere ir un poco más destapado, quiere disfrutar de algún momento en especial, que no tenga que estar cohibido, sino que pueda elegir a su gusto. Y seguir la moda, porque eso es lo que es más triste cuando ves todas estas chicas usando los nuevos pantalones que tal vez son más abiertos o las faldas que son con cierta tela y no hay, no puedes seguir las modas y como mujeres obviamente que a veces queremos seguir un poco de las modas. Entonces me gustaría tener una línea que conecte con la moda y tenga las tallas para gente plus size y para gente regular. Me parece muy interesante ese proyecto, deseamos de corazón que lo puedas conseguir porque ayudaría a muchas personas y ya no solamente a aquellas personas que van a hacer uso o de esos productos, de esa ropa, de ese tipo de moda, sino también abrir las mentes porque ya si vamos caminando por la calle y empezamos a ver a las personas auténticas y como son pues esto nos va a ayudar a todos a respetarnos, aceptarnos y evitar pues temas como los que hemos hablado, ¿no? El bullying o estar haciendo comentarios o haciendo, hiriendo o haciendo sentir mal a las personas cuando realmente hay otras cosas de que preocuparse. Sí, exacto, normalizando que la gente gordita existe, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No ponernos ropa? Es cierto, claro. Bueno, quiero preguntarte algo que a todos nos interesa mucho saber, si nos puedes compartir cómo es el inicio del beneficio económico con las campañas, o sea, cómo te contactan, cómo empiezas, cuál es el paso a paso. Ok, el paso a paso sería la compañía, me imagino que ve mis, yo creo que ellas hacen como research de influencers para la compañía y también para cada campaña que tienen, entonces, cada compañía tiene o marca tiene una campaña para promocionar algo o es una promoción de algo que ya tienen y quieren seguir promocionando o es muy popular o algo que va a salir, entonces, dependiendo de eso es que ellos contactan a influencers, entonces, ellos mandan un correo, normalmente mandan un correo y tengo un manager, ella es la que recibe los correos, ellos hacen una oferta, quiero que Karobi hola, me llamo, no sé qué, trabajo para Alani y quiero, queremos promocionar la nueva, el nuevo sabor de cherry de Alani y queremos trabajar con Karobi. A veces nos dicen el, a veces nos dicen qué es lo que quieren, a veces solo dicen así, como dije, queremos trabajar con Karobi, a veces dice queremos dos videos, queremos dos historias, queremos un TikTok, a veces hasta nos dicen el precio que yo, lo que ofrecen pagar, sí, lo que ofrecen pagar, entonces depende de eso, mi manager responde y negocia, llega a un acuerdo, llega a un acuerdo y a veces no es fácil porque a veces las compañías como cualquier compañía trata de obviamente hacerlo por un poquito menos, a veces algunas que no son muchas, te valoran desde el comienzo, pero algunas también es un poquito de volver y esto, entonces, después de ese, de ese precio que hay un montón de cosas técnicas que van en, no es solo quiero un TikTok, sino estoy vendiendo mi, mi likeness, que es como mi, mi persona, entonces, que yo no sabía antes, que harta gente no sabe, cada persona tiene su likeness, entonces cuando yo estoy vendiendo un video, esa, esa compañía no tiene el solo derecho a usar mi video, ellos tienen que pagar por, por, no solo porque, para que yo haga el video, sino para promocionar ese video, no sé si me entiendes, es como advertising para el video o la persona, entonces, esos detalles es lo que mi manager mira, normalmente hay un contrato que tiene un montón de palabras que nadie entiende, pero ella ya sabe cómo leer, tiene un abogado en la misma agencia que mira esas cositas que a veces, que no, no te dicen, pero ahí dice, este, este video lo podemos usar por vida, que es, uff, fatal, o sea, eso es lo peor, porque la gente, si no sabes, ok, lo firmás, porque ves el número, ves el dinero, y dices, oh, nunca has recibido algo así, o wow, pero no sabes lo que estás vendiendo, tenés que leer los contratos, entonces, eso tarda un proceso también, y es lo que negocia ella también, no solo el dinero, pero si no, esas técnicas, esas técnicas de, del proceso, entonces, depende si quieren, tal vez, quieren ese, digamos, por ejemplo, un TikTok, pero en este TikTok, quieren promocionar el TikTok, 30 días, eso tiene un precio, quieren promocionarlo por 60, 90, otro precio, cambia, lógicamente, sí, entonces, eso también es parte del contrato, si llegamos a un acuerdo, ellos me mandan, normalmente me mandan como una presentación de qué es lo que quieren, esta campaña se trata de flores, y queremos los colores rosados, amarillos, no sé qué, queremos que hagas esto, queremos que hablas de esto, o sea, como ejemplo, tal vez fotos, nos mandan videos, referencias, un montón de, una solicitud, para ver si a ti te interesa, no, con lo que ellos quieren, no, esto ya es en el, ya lo acepté, ah, en el proceso de la contratación, ya me dijeron como la, decimos en inglés, the big picture, la foto grande, como la, el total de qué va a ser, pero ya son las cosas más, desglosadas, específicas, ya eso, ya después de aceptar el, el contrato, entonces, de base en eso, tengo una fecha también, que me mandan, o sea, tengo, ellos tienen todo un, todo un, una lista de fechas, entonces, la fecha que, ellos me mandaron el contrato, la fecha que yo tengo que mandar, que últimamente, estoy mandando harto, quieren que les explique, en escrito, qué es lo que voy a hacer, entonces, tengo que sentarme y a pensar, porque yo soy una persona visual, así como la mayoría de los influencers, que nos cuesta, un poquito, como, explicar de que voy a, cómo voy a hacer esto, ah, claro, les tienes que explicar, cómo lo va, cómo vas a ejecutar lo que te solicitaron, sí, escrito, y a veces, algunos son más difíciles que otros, algunos escriben un poquito, y ellos ya entienden, pero otros, quieren al detalle, quieren sí, o sea, como un, un guión, sí, como un, todo un papel, de qué es lo que voy a decir, o sea, parte por parte, y especialmente, ahorita tengo una campaña, con un banco, trabajar con un banco, es, por las reglas de Estados Unidos, es, es súper seria, porque las reglas, las reglas de advertising, son muy intensas, aquí en Estados Unidos, porque tienen que proteger, obviamente, al público, entonces, cuando estoy, ahorita trabajando con un banco, chime, download chime, trabajando con este banco, tengo, o sea, no puedo ni, ni decirle la palabra banco, porque si digo la palabra banco, porque en verdad no es un banco, es un financial institution, entonces, este, tengo que decir ciertas palabras, palabra por palabra, así como ves en la televisión, claro, entonces, este, entonces, te mandan todo ese formulario, yo mando lo que voy a decir, o lo que voy a hacer, a veces me dicen, no nos gusta, a veces nos dicen, sí, pero nos quisiera, hacer una videollamada, y especialmente, cuando es una campaña grande, o bien seria, hay una videollamada, me explican, me dicen, les doy mis ideas, todo muy formal, sí, por eso digo, la gente piensa que, sí, que es como, no, hay tantas reglas, tantas cosas específicas, bueno, después de eso, comienzo el proceso de grabar, grabo todo, lo pongo, normalmente la compañía quiere, un ejemplo con todo puesto, ya en el video, o sea, las palabras, o la música, lo que sea, y otros que quieren, o sea, cero, o sea, los dos videos, entonces, lo pongo en mi Google Drive, y ahí se lo mando a mi manager, ahí pongo lo que voy a usar, de la caption, el título de la foto, o del video, y, es lo que les tengo que mandar también, para que aprueben, entonces, cuando estoy haciendo una historia, o un TikTok, depende, a veces tengo que poner letras en el, en el, en el video, o en la historia, que dice, esto es pagado, no sé qué, se los mando, si ellos dicen que sí, lo tienen que aprobar, lo tienen que aprobar, sí, y muchas de las veces, aunque, uno trata de ser, lo más, prudente, sí, lo más, lo más, lo que trata de hacer, lo mejor que pueda, siempre hay cosititas, que ellos quieren, o escribir, tal vez escribir, o algo mal, o tal vez, corte un poquito, o tal vez, esta foto, un poquito diferente, tenés otra foto, tenés, puedes cortar esto, siempre, siempre, piden cambios, cambios, sí, entonces, después, ya, finalmente, cuando lo prueben, lo mando, y lo posteo, y la compañía, después de 48 horas, le tengo que mandar, todos los analytics, de cómo sirven, de cómo, cómo fue el video, cómo fue la foto, y, en ese tiempo, es cuando ellos, si pagaron para, para promocionar, es cuando, eh, ahí lo enciendo, para promocionar el video, o la foto, o sea, que todo este proceso, lleva bastante trabajo, que no es simplemente, y esta semana, tuve que hacer siete, siete de este tipo, de esta categoría, y mandar, y editar, y, sin parar, toda la semana, y aparte de todo esto, también hacer lo mío, o sea, orgánico, que es lo que llamamos, que es, solo de mí, no pagado, entonces, tu propio contenido, mi propio contenido, entonces, después de eso, ya, yo creo que, si eso es el final, después mi manager, ahí es cuando, le manda el, invoice, y después de eso, alta gente no sabe, pero tarda, treinta, sesenta, veces, noventa días, para que nos paguen, entonces, la gente que quiere ser influencer, y quiere hacer este tipo de cosas, tienes que tener un poquito, de dinero, eh, guardado, para empezar, sí, porque tarda, y alta gente comienza, y no sabía, o no sabe eso, y después dice, tengo que esperar treinta días, hasta que me paguen, entonces, es un proceso de, de, después de tanto tiempo, obviamente en este punto, ya, yo no, claro, entonces, no lo cuento, porque ya lo tengo así, cada vez que tengo otro, tengo otro, está en rotación, entonces, cuando te empiezan a llegar, esas solicitudes, es cuando tú, eh, contratas tu manager, o, cuando ves la necesidad, o desde el momento, que tú decides empezar, ya tienes tu manager, no, yo ya tengo, yo he tenido un manager, ya van, dos años, eh, que tengo, he tenido, he tenido tres, estoy con, con esta ahorita, me voy a quedar con ellas, me encanta, estás contenta con ellas, están contentas, mujeres social, shout out to mujeres social, eso se llama, mujeres social, eh, sí, entonces, ella, ella se encarga de todo esa, de esa parte de la contratación, y el tema legal, ¿no? Sí, y es importante, porque así no tienes que hablar con la compañía, no, no tienes que, ah, pero yo necesito, es más dinero, o esto. Se encargan ellos de esa parte, ya quedas tú tranquila, hacer los trabajos, que bastante, bastante tiempo y esfuerzo, y profesionalidad, requieren también, como cualquier otro trabajo. Sí, y ellos siempre, también ganan su dinero, como comisión, cada vez que ellos, finalizan el contrato, ellos ganan ese, ese porcentaje, cuando, y cuando obviamente, cuando me pagan a mí, le pagan, bueno, le pagan a ellos, y ya ella también tiene su, su parte. Su beneficio, claro. Pues Karobi, yo creo que ha sido muy, muy importante, eh, a mí, y entiendo que, a muchas personas que nos van a ver, pues creo que nos has contestado, y aclarado, muchas dudas, eh, todos escuchamos la palabra influencer, pero realmente, el desglose, o el verdadero significado, o el detrás de cámaras, pocos, lo sabemos, entonces es muy interesante, todo lo que nos has contado, hemos disfrutado mucho, de tu compañía, de, nos hemos emocionado, hemos tocado temas muy valiosos de actualidad, te damos las gracias, gracias Karobi, por, por tan hermosa oportunidad, por tus palabras, por abrirnos tu corazón, por tu tiempo, es bonito también la historia, de que tienes a tu futuro esposo, porque pronto te vas a casar, eh, que te deseamos que todo vaya muy bien, en tus preparativos de boda, en tu boda, y es, es muy bonito, porque él está siempre contigo apoyándote, y me gustaría un poco preguntarte, ¿a qué personas agradeces, este, porque siempre, cuando estamos trabajando en proyectos tan importantes, necesitamos personas a nuestro lado, entonces, ¿a qué personas nombrarías en este momento, o le das tú las gracias por acompañarte, en este hermoso y difícil camino? Sí, yo le daría gracias a mi mamá, que está aquí apoyándome, sigue apoyándome, y a mi futuro esposo Max, los dos me han apoyado, y mi mejor amiga Kiara, me han apoyado desde el comienzo, eh, apoyándome, confiando en mí, y ayudándome en diferentes partes de, de este, de este, uy, me estoy poniendo emocional, de este largo camino, que ya, como dice, ya me siento que estoy, que llegué a donde quisiera estar, obviamente que hay un montón, donde llegar todavía, pero, sí, quisiera agradecer a mi mamá, porque ella fue el, el sponsor de, cuando estaba comenzando, comprando el maquillaje, antes que me mandaban, ahorita recibo un montón de maquillaje, ropa, bebidas, de todo, pero, antes no, yo salía de mi bolsillo, y el de mi mamá, claro, es muy importante ese apoyo, sí, ella me ayudaba con las cámaras, con, en verdad, ella no entendía nada de, de nada, confió ciegamente, entonces yo estoy haciendo esto, y ya, ok, ok, y ayudándome, comprando las cámaras, con, con las luces, y con, con el, con el tiempo que le estaba dedicando, y, y, y mi futuro esposo también, ayudándome con, físicamente, con las luces, porque tarda, como le dije, tarda tiempo, y, en verdad, ahorita toda la gente en mi vida, me, me apoya mucho, la familia de Max, mi familia, entonces, y a mi amiguita, les quiero decir gracias. Claro que sí, claro que sí, pues, eh, el verte emocionada, es porque, pues, en todo este tiempo, te has sentido acompañada por ellos, eh, han sido parte de este proceso, e incluso ellos han estado ahí, eh, cuando no, cuando no eras nada, cuando tú dices nadie creía aún en ti, pero ellos te han apoyado, y te sientes realizada, por eso te emocionan, porque te sientes realizada, y sabes que aún puedes crecer mucho más, mucho, mucho más, mucho, mucho más, tienes muchos proyectos, muchos planes a futuro, que seguro que los vamos a ver realizados, y esperamos, pues, tener otra oportunidad, de seguir hablando contigo, para que nos sigas contando, y compartiendo estos temas tan interesantes, así que, muy contentos, y muy agradecidos, de haber contado contigo, en Tavo Media. Gracias por tenerme, y, eh, no se olviden de seguirme, en Instagram, Karoby Parada, y TikTok, Karoby Parada, también estoy en Facebook, y en Pinterest, pero muchas gracias por tenerme, y ojalá, podemos hacerlo otra vez, en el futuro. Claro que sí, gracias a ti. Bye. ¡Gracias!